Es un gusto saludarlos. Soy estudiante de la Universidad Gabriel René Moreno de la Facultad de Ciencias Contables, Auditoría, Sistemas de Control de Gestión y Finanzas de la Carrera de Contaduría Pública. Mi nombre es Jocelyn Abigail Sánchez Villarroel y quiero hablarles acerca de un libro cuyo nombre es 80 casos para el estudio de la ética, que está escrito por Luis Franco Gaviria. Yo voy a hablarles sobre el caso 72, que trata de la barrera de los prejuicios en el ámbito laboral. Bueno, pues la historia trata de una mujer llamada Catalina, la cual era muy hermosa y distinguida, que estaba casada con un médico cirujano muy exitoso y cuyo matrimonio constaba de dos hijos. Tras una mala inversión que los dejó con problemas económicos, obligó a Catalina a buscar un trabajo para poder ayudar a su marido con las obligaciones para superar las dificultades económicas la cual ellos estaban atravesando. La falta de preparación académica de Catalina la ha llevado a postular en trabajos donde sus responsabilidades eran mínimas. Después de un par de entrevistas, ella pudo lograr conseguir un puesto como asistente del director de una gran compañía, pero sus compañeros de trabajo eran de un nivel social y académico muy bajo, lo cual esto despertó envidias y comentarios morbosos acerca de ella. Hacían comentarios como queremos gente normal o la empresa no necesita modelos. Era lo que a diario se escuchaba en los pasillos de la empresa. Pues muy aparte de que a Catalina no solo le acompañaban las características ya mencionadas, sino también un estilo único y particular de vestir, que la hacían ver aún más atractiva. La actitud de Catalina frente a los comentarios absurdos fue de indiferencia, pues su situación económica no le permitía poder renunciar a su trabajo, pero rogaba a Dios, una vez pasada la crisis económica, poder volver a su hogar para estar al cuidado de la casa y de sus hijos. Algunos temas éticos involucrados son el prejuicio y la fortaleza, pues los prejuicios son un obstáculo que no aportan nada bueno a la construcción social y a los ambientes laborales, al tiempo que bloquea al entendimiento para analizar el contexto o lo que sucede a nuestro alrededor. Se basa fundamentalmente en las creencias o las apariencias. El prejuicio normalmente habita en personas de muy baja preparación académica y con una cultura bastante limitada, como lo mostraban sus compañeros de Catalina en la empresa. Por otro lado, Catalina refleja la fortaleza de una persona para poder salir adelante pese a las dificultades que la vida nos presenta. Catalina, ella era capaz de fijar un fin y luchar por alcanzarlo, ya que pues ella estaba muy clara y convencida de lo que tenía que hacer y luchaba por superar la crisis por la que estaba pasando su familia. Bueno, siguiendo con la historia, la situación para Catalina fue aún más insoportable porque los comentarios fueron subiendo el tono y se tornaron mucho más agresivos. Después de seis meses de estar en la empresa, habló con su marido y juntos decidieron, por el bien de su familia y la integridad de ella, la renuncia. Al siguiente día, Catalina presentó su carta de renuncia al dueño de la empresa, la persona que la había contratado, no sin antes expresarle su dolor por los prejuicios de las personas que trabajaban allí. Era tan alto el nivel de los comentarios que en esos seis meses de trabajo no pudo confiar en nadie y no pudo hacer amistad con nadie, por lo que jamás se imaginaron el motivo por el cual ella estaba allí y por lo que estaba pasando. De esta experiencia, Catalina aprendió mucho. Primero, a no juzgar a la gente sin saber por qué actúa de esa manera. Segundo, que la abundancia no es eterna. Y tercero, que el conocimiento es fundamental para la movilidad social y laboral. Hoy en día, la crisis de Catalina fue superada. Ella se encuentra terminando la carrera de arquitectura, que interrumpió tras quedar embarazada de su primer hijo. Su deseo de ella era ser una gran profesional y dedicarse a la venta de bienes raíces, con todo el conocimiento y profesionalismo que le permita evitar los ambientes de comentarios malintencionados como el que ya había vivido. Bueno, pues los prejuicios reflejan un nivel muy bajo de cultura en la persona que los emite y pone barreras no solo en las relaciones con las demás personas, sino a su propio entendimiento. Pues ellos no ven más allá de lo que sus propias creencias le permiten. Cuando una persona es prejuiciosa, solo quedan dos caminos. Uno es intentar enseñarle las bondades y los beneficios de hablar siempre con razón y argumentos. O por otra parte, hacerlo a un lado porque la tarea esa es casi imposible. Bueno, pues la opción de Catalina fue la segunda, ya que entendió que no hay nada más terrible que hacerle entender a los demás lo que no quieren entender. Porque el entendimiento de las cosas parte también de la voluntad de la otra persona, del querer aprender o querer saber con certeza el porqué de las cosas que pasan. En conclusión, los prejuicios como una especie de acoso moral empieza cuando la víctima actúa de forma diferente a la suma de comportamientos de los individuos que conforman el grupo con una cierta identidad. El acoso está avalado por el grupo, quien en un principio rechaza a la víctima y luego justifica la crueldad con la que se le trata. Todo empieza cuando se estigmatiza a la víctima como una persona odiosa, que no hace las cosas bien, que está loca o cualquier otro señalamiento para diferenciarla del grupo. Fue lo que le sucedió a Catalina. La estigmatizaron por ser lo que era, una persona elegante, refinada y con clase. Además de ser muy prudente en sus comentarios y dedicarse netamente a trabajar. En este tipo de acosos, normalmente la persona perseguida o la víctima baja su rendimiento en el trabajo, lo que la va debilitando ante el grupo agresor. Los prejuicios tienden a ser definitivos y una persona prejuiciosa vive siempre con ellos. Ahora bien, si un equipo de trabajo funciona bien porque se supera, entonces hay aprendizaje en cada uno de sus miembros gracias a la interacción con los demás compañeros, a la experiencia conjunta y personal en el desarrollo de actividades del equipo. En cambio, si los miembros del equipo se hunden en prejuicio y cierran la posibilidad de aprender de la experiencia, no habrá un mejor equipo y el desarrollo profesional de cada uno de ellos se ve bastante frustrado. Bueno, eso sería todo en cuanto a la lectura. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Muchas gracias por su atención. Gracias.